Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy os traigo un vídeo hablando con Caramelo de futuros juegos que se vienen por parte de vosotros bastante tochos Y si, uno de ellos es un juego que sinceramente, madre mía, bueno, estará viendo, bueno, lo he puesto de miniatura de vídeo y lo he puesto de título Sinceramente tengo unas ganas de que salga impresionantes, así que nada, os dejo rápidamente con el vídeo ya No me entretengo más, sorteo abajo en la adquisición, un like se agradece y nos vemos en el próximo, adiós En fin, voy a ponerme justo aquí delante, tú, en toda la oscuridad Vale, estamos aquí con maestros, de las pocas veces que me he puesto a jugar con maestros, pero bueno, he puesto aquí un poco todo esto tácticamente Fuera, fuera de... de toro, gente Vale, este maestro lo he puesto aquí para el tema de mira, vale, por si le tiran alguna Ivana o lo que sea, que lo rompo ¿Qué es tu Twitch? Sí, 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 hay una garaje Bueno, ¿en pool? ¿En pool digo yo? ¿Cómo se llaman? Bull, bull, bull No, 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 bull, no sé cómo se llama ¿Bull es tu? Eh, en Villar, en Villar, en Villar, coño Se llaman Bull, no sé por qué No subiendo Vale ¡Wow! Menuda hostia, en garaje, tocada ¿En garaje? A once de vida Eh, no te ponerme a cubierto ¿Qué hostia? What the fuck Ha entrado Uy, hostia, me ha pegado el poco ¿Puedes mirar mi cámara de maestro que apunta a la otra mira? Mmm, sí ¿A garaje o la otra? ¿A la de bull, no? Vale La de bull Le abre una mira Va a entrar Ah, hostia, se me olvidó decir lo que No, 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 no No se ve esa pesa, se ve esa pesa rota Eh ¿Qué es pesa, tío? No, la mira tú desde aquí Vale, esa es Buena Bull Gente bull, gente bull Va para fiesta, muerto Otro más bull ¿One more blue? Ok, just wait Y se mira Está bull Malísimo el necio Lo mata, lo mata, está low No me ha recabado la arma, ¿por qué? Venga, hombre No, está en eléctrico, yo creo Todavía no entra la fiesta Creo 15 segundos Sí, va para toro muerto Nice Muy bien Por cierto, gente Queríamos aprovechar, ¿vale? Ya que no lo hemos dicho en el inicio Aunque igual yo he puesto algo El día 12 de julio Tenemos conferencia de Ubisoft ¿Vale? Tenemos conferencia de Ubisoft En la que podrán mostrar Algo de Rampo 640 ¿Vale? Os digo El día 12 de julio Estaremos en directo En el canal de Twitch No sé si Pablo también hará directo en el suyo No, no Pero a ver Yo estaré contigo Estaré contigo Es lo que hemos estado hablando Yo si veo esa conferencia Me la suda los otros juegos Literalmente Me... Te lo digo en serio Me defraudaría muchísimo El que haya retrasado el 640 ¿Eh? Y no enseñe un poco más Yo creo que gameplay renta, tío Quiero decir Ya se ha enseñado una pequeña imagen Un pequeño vídeo Donde ves que sale la L al vigil Y un pavo que parece que va drogado Y que va... ¿Sabes? Sí Que son personajes de R6 Eso es Eso es Un gameplay, tío Una misión Algo 30 segundos No te he pedido más 30 segundos Yo metería eso Te lo juro Si veo esa conferencia Es solamente por eso Te lo juro Pues lo he dicho El día 12 de julio Estaremos en directo ¿Vale? Hora a las 9 de la noche Hora española Seguramente ahora ponga en pantalla ¿Cuándo será? En diferentes países ¿Vale? Encima del horario DC Lo he dicho 9 de la noche Horario español ¿Vale? Lo he dicho Pondré en otros horarios Pero bueno Lo tenéis ahí un poco en resumen Voy a poner esto Literal que va Es que va a ser la polla, tío Porque como lo hagan bien Quiero decir Van a sacar un juego de R6 R640 Y si pueden llevar R640 y R6 Rainbow Siege Va a ser la hostia Porque para los creadores de contenido Vas a tener dos tipos de contenido ¿Sabes? Va a ser impresionante Sí, no Sería un Algo chulo Porque a mí me Para la gente que no sepa Que es Rainbow Siege Quarantine Muy mal Tiene que haberse el vídeo Pero bueno Os dejaré abajo mi reacción Y el trailer De cuando se presentó ¿Vale? Rainbow Siege Quarantine Es como la continuación O el inicio Yo creo que es la continuación Del evento de Outbreak Es que la polla, tío Es que Es un juego aparte Es un juego solo Exclusivo para Para eso Es un juego exclusivo De Rainbow Siege ¿Vale? En este caso Rainbow Siege No sé dónde ponen Las mierdas Si te me pongan a pensar Y se me ponen los pelos de punta Tío Es que un break hermano Es la hostia, tío Vale Seguramente rompan En el lado izquierdo Gente En baño Hostia No me lo creo My fault No le estaba dando loco Pues nada El puto maestro Me la ha roto Va a ser muy bueno, tío Porque va a ser un juego Que a la gente Que le mola Que le mole El tema de los zombies Y todo eso Va a ser impresionante Y el tema del contenido Va a ser aún mejor Porque vamos a tener Como dos tipos de juegos Que se parezcan mucho Con los mismos personajes Que a la gente Le va a molar aún más Y yo que sé Va a ser la hostia Va a ser la hostia Como lo hagan bien Gente en piano Abajo en piano Va a ser atacando el compañero ¿Vale? El jacal Seguramente estén abajo En escadera Van a pusear Piano Así tengo yo vista Vale Va a matar uno en ball No me pongo en medio Porque soy subnormal Soy imbécil Nada Aquí no estaba pensado Estaba distraído Y no he puesto Ni un maestro bien De hecho uno lo he puesto En una barricada Y no lo he identificado La A es en piano Que tonto he sido Sí, sí Igual Lo mata Es que vaya cerdada Hay gente Lo mata Para que no se lleve La kill El kai ¿Sabes? Ah Mata a su compañero Sí, sí, sí Vaya tila Vaya tila Lo he dicho El día 12 Estaba atentado El día 12 de julio A las 9 de noche Estaremos en directo ¿Vale? El año pasado Fuimos unas 1500 Personitas en directo ¿En serio? En toda la conferencia Sí, sí De hecho tuvimos más gente Que hubiese propios Muchos de España ¿En serio? Yo lo estaba estimeando Yo creo que por ese tiempo Es que yo Lo he estado hablando Con Caramelo Y es que hace unos Hace unos meses Yo fui la primera vez Que me cogí Dije tío Creo que no es relacionar Yo solo a lo que es El video de R640 Solo vi Creo que fui por un clip Del Masi Jay Te lo juro No vi el video Y me lo descargué La cosa hecha Para verlo yo solo Dije tío Wow ¿Sabes? Y yo dije Pero como no he subido yo esto Porque ahí tenía yo canal Incluso y todo Y dije no sé Sí, en serio Es que va a ser la folla Tío Va a ser la buena Que ya se había filtrado de antes Que iba a ser Bueno, que se iba a llevar Red Music 40 Pero fue verlos en plan Hostia Llevábamos todo el rato Viendo la conferencia No solía nada Había cosas chulas y tal Pero nada de Red Music Que raro De repente sale eso ahí Pum, pum Algo que se ve La pantalla como Poniéndose en oscuro O sea, se desvanecía Tal y cual De repente vemos A Vigil y Aela Veniendo hacia nosotros Y me voy a rezar Y de hecho Tenía pensado salir para Este año, ¿verdad? Marzo de 2020, sí Pero una cosa Si tú Llegas a saber Que eso irá a un Red Music 2 ¿Cómo te jodería? Tipo Subnormal Es que tú imagínate Por eso te digo Por eso te digo Que enseñan eso Y eso es Red Music 2 Cuando vi que era de zombies Cuando vi que era como Tipo Sí, yo dije Wow Se van a sacar la polla Literal ¿Sabes? En ese momento Llego a estar yo ahí Y en ese momento Yo estaría nervioso Y hasta que no vea Que es como que escucho El sonido de los zombies Porque se escuchaba Yo te lo juro Que estaría cagándome Vamos No puede ser Estaba flipando De hecho voy a poner por aquí Los maestros No sé por qué Pero vamos por aquí La verdad Es que tiene un sorpresa ¿Verdad? Vamos a ser que Se da un cristalillo Y justo se rompa Sí, claro Al principio del vídeo Tú dices Hostia Vamos, reposéis dos Porque realmente sale Ela y Bill ¿Sabes? Dices Sí, nada Pero se veía claramente Como Como le paga algo A esa persona Claro Y luego ves ya Que suena el sonido Y los zombies Y dices Wow Ya está Y además eso El sonido De la persona Como que se está infestando ¿Sabes? Y se tiene que meter Esa pequeña insulina O esa pequeña vacuna ¿Sabes? O ese antídoto A mí me mola mucho Tío Venga, me he dicho aquí Oye, mierda Dícete Como se da Que nada más Que Las que he puesto Al principio Los maestros eran buenos Y los he pensado Los demás Son una puta castaña No muerto Bueno Pero sí A ver Que yo espero Que lo saquen O sea Que saquen algo De Rainbow Six Quarantine Si no lo sacan Me leccionan mucho Yo te lo digo Voy a ver Esa conferencia entera Contigo Pero Yo Solo voy Por el Rainbow Six Quarantine Tío Quiero decir Has atrasado un juego Un año Para recompensar A la gente Mete algo más Tío Algo más Aunque sea Un pequeño teaser Otro pequeño animación O lo que sea Tío Una animación me vale Porque tampoco me quiero Pulear con gameplay Tío Tampoco Que te digo Y de hecho Gente Tengo filtraciones Vale Y Pablo se lo acabo de pasar Tengo filtraciones Literalmente Los modos de juego Mapas Todo de Quarantine Pero no lo quiero sacar Por Uno conmigo Toca Tengo cierto No sé No quiero sacar filtraciones Del juego ¿Sabes? Creo que sea todo Como muy Muy limpio Creo Es que no entiendo Yo lo he visto Y yo Pero donde has sacado esto ¿Sabes? No sé Yo es que realmente Sé que es cierto De que Yo empecé a subir Vídeos de información Y demás De RLC Me empecé a interesar Más por el juego Porque tú me lo dijiste Me dijiste Mira te vas a rentar Hazme caso Y empecé ahí Ya a subir Cosas de filtraciones Y demás Tres a uno A tu derecha A tu derecha Está Me revinta el mío Me revinta el mío Tío Que por perder la posición Por ir para atrás Del C4 He perdido La kill esa Tío Porque tiene que Comer todo el terreno Ya Y claro Yo a lo mejor Pues eso Lo que estaba diciendo Yo me he centrado Pues en un vídeo De gameplay O lo que sea Y a lo mejor Por eso Ni vi el vídeo ¿Sabes? Luego me empecé Más a interesar Por los juegos Y demás Y es lo que le he dicho Y anda saca tu isto ¿Sabes? Y es que a lo mejor Estaría por reddit Cualquier cosa Y yo claro No me fijaba en todo eso Es muy poco Pero muy, muy poco No sé Pero vamos Esa afectación que yo tengo Se lía No, no Está bien Sí, se lía Porque este pobre No tiene tiempo Ah, pues sí que es verdad Son tres Esa afectación que yo tengo Es algo que lo vi A nivel nacional Creo que no hay nadie Si me refiero A nivel español Creo que nadie la tiene No Se podría conseguir Es cierto Pero de que la hayan dicho Nadie la tiene Nadie lo ha sacado Y sé que si alguien la tiene Hoy en día La saca ¿Vale? Por ganar visita Alguien que lo dice Claro Mira, a ver si lo puedo poner Caramelo Pero yo creo Yo creo que Bueno Visitas son realmente A día de hoy Pero yo creo que Te lo intentaba más Subirlo antes Tipo Días después de que Se enseñase El vídeo De 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 Que Que ahora Tío Porque ahora es como que Está más para la cosa ¿Sabes? Si no, pero Es que te sacas un vídeo Literalmente Te sacas un vídeo De 20 minutos Hermano Me has pasado tres capturas Donde se ve todo Sí Pero no quiero sacarlo Es algo que no No me No me sale sacarlo ¿Sabes? Yo he visto los mapas Y me he quedado flipando Donde se ven literalmente Incluso Los operadores Armas Mapas Y si te pones a traducir Es lo que tú me has dicho Si te pones a traducir Eh Sacas hay más cosas Es como que Le tengo tanto cariño Y no va al coño Le tengo tanto cariño A ese juego ¿Vale? Es como un Tío Rainbow Six Six Me encanta ¿Vale? Pero no sé Creo que es algo necesario El tema de De vez en cuando Filtraciones y tal De cositas que van a seguir Sí Creo que es necesario ¿Vale? Porque es algo que todavía Ah si son tres Nos ponemos a llalar Es un juego que tiene Muy poco contenido Y realmente No sé A la gente como que Hay que darle alguna Algún Sorbito Para que Claro Para que se queden Para que sigan atentos Porque me pasa muchas veces En plan de Caramelo Dice gracias a tus filtraciones Pero comentaros eso Si no es por el hype Que les metas A las filtraciones Y tal Hubiese abandonado El juego Hace mucho tiempo Porque de hecho No pero el tema De las filtraciones Yo muchas veces Tengo un montón De filtraciones Y no las saco Aunque las tenga todas No las voy sacando En el mismo día Las voy sacando Poquita a poco ¿Por qué? Porque eso crea hype A la gente O sea Eso crea una Una ilusión Decir Hostia A menos lo que van a sacar Incluso saber que van a poner algo Y digo Venga Voy a poner esto Para ir a dar una pista A la gente ¿Sabes? Y vayan así Con esto No quiero hacerlo Es como que Yo no quiero ver Si hay las filtraciones ¿Sabes? Ya De 40 Y realmente Es que El tema de la filtración Lo que tú has dicho Es algo como un plus ¿Sabes? Porque Cuando sacan una temporada Lo que tú dices Hay un tiempo Donde el juego está parado Está conmigo en piano Donde el juego está parado Realmente ¿Sabes? No hay No sacan nuevas cosas Y el tema de la filtración Es lo que más premia Porque dice eso Claro La gente hostia Es como que dice Pues esto es lo nuevo Que va a venir en un futuro ¿Sabes? No sé, bro El tema de la filtración Es pensar en un ruro rentable Y además Ser O tener en exclusiva Todo ese contenido Para así decirlo Claro ¿Sabes? A la gente encima Le gusta todo eso Sí, sí Lo he dicho a mi gente El día 12 de julio A las 9 de la noche Habré puesto el horario Incluso los comentarios Lo podréis poner y tal Estaremos en directo Con la conferencia ¿Vale? Esperemos que sea algo interesante Adiós No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé